Referente a la riña callejera que se presentó en un centro comercial en la zona céntrica de Ocaña, una de las mujeres involucradas da su réplica frente a los hechos ocurridos. Lo que pasa es que hemos tenido un problema personal con ciertas personas y lo que pasó el 2 de enero en horas de la tarde en el centro comercial fue que ya de tantas provocaciones y de tantas agresiones verbales, que inclusive han ido hasta mi propio trabajo. Entonces, dado a eso, mi mamá se dirige donde la señora y le pide el favor que ya, que nos dejen en paz, que nos dejen quieta, que estamos trabajando, que no nos interesa nada que tenga que ver con ellos. Entonces, no sé si la señora se molestó, no sé qué pasó. Entonces, ella empieza a ofender a mi madre. A mi mamá empieza a ofenderla de una manera. O sea, y obviamente ahí estaba mi hermana. A lo que mi hermana escuchó, sí, mi hermana la abofetea. Entonces, ¿qué hace la señora? Donde claramente en el video muestra que ella se le tira a mi mamá. Mi mamá en ningún momento ni mi hermana fueron a buscar problemas, y menos en un sitio público. Entonces, ella llega y se le tira a mi mamá. Entonces, a lo que se le tira a mi mamá, mi hermana también reacciona. Y ahí, como el video muestra, todo el mundo les cae encima. Y no contentos con lo que pasó. Entonces, ciertas personas utilizan perfiles falsos, donde dañan la imagen, la reputación, sin importar las consecuencias. Y la verdad, eso no puede seguir pasando. Porque no son capaces personas de decirle de frente, sino siempre se basan, son detrás de cosas, detrás de perfiles.